Hoy en un hecho sin precedentes y que contribuirá al desarrollo de la infraestructura en México, la emisora promotora del desarrollo de América Latina, llevó a cabo la colocación de su fibra E, FIDEAL, así es como se llama. Se trata de la primera colocación de una fibra E desde junio de 2018 y se coloca de manera exitosa en la bolsa mexicana de valores. Fíjense, es un hecho sobresaliente, primeramente porque los mercados globales no están registrando actividad de financiamiento debido a la alta volatilidad, pero también a la incertidumbre. Ahora pasemos a las tendencias.